Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el estilo italiano es reconocido mundialmente, y al igual que los franceses y británicos, ya que siempre destacan entre los hombres mejor vestidos del planeta. Tienen una forma única de convertir la ropa en una expresión artística y creativa, más allá de ser simplemente algo que usar para no salir desnudos. El estilo británico se caracteriza por la sastrería a medida, el movimiento mod y los teddy boys. Los franceses combinan elegancia con una sofisticación relajada. Los italianos, en cambio, aportan color, personalidad, un toque de extravagancia y la famosa expressatura. Este término, introducido por Baldassare Castiglione en el siglo XVII, describe la habilidad de hacer que todo parezca hecho sin esfuerzo y con naturalidad. Aunque en realidad, lleva detrás un arte cuidadosamente oculto. Los italianos siempre logran lucir impecables y relajados. Y lo mejor es que lo consiguen sin parecer que han pasado horas frente al espejo. Su estilo se basa en la comodidad, la personalidad y un toque de magia que da la impresión que se levantaron de la cama y se pusieron lo primero que encontraron y salieron a la calle con un look ganador. Tips La expressatura es más que un simple estilo. Es una filosofía de vida. Y es justo lo que necesitas para empezar a vestirte como un verdadero italiano. Consiste en no obsesionarte demasiado, en divertirse con la ropa y los colores, en usar la moda como un reflejo de tu personalidad, en lugar de simplemente seguir las tendencias y ajustarte a lo que todos los demás llevan. Es importante entender que la expressatura no significa descuidar tu apariencia. El objetivo es verte bien con un aire de naturalidad, no dar la impresión de que no has visto una plancha en tu vida. Se trata de encontrar ese equilibrio entre estilo y comodidad, donde parezca que tu look impecable es algo que lograste sin esfuerzo. No verás a muchos italianos vestidos completamente de negro. Ellos aman el color y tienen un talento especial para mezclar tonos que se complementan, siempre añadiendo accesorios que aportan un toque de brillo a cada conjunto, como un pañuelo de seda. Si quieres dominar este estilo, es importante entender que los colores complementarios están más cercanos a la rueda cromática. Pero no significa que debas vestirte como un arcoiris. Se trata de partir de tonos neutros y clásicos, añadiendo elementos clave para destacar. 1. Loafers. Italia es la cuna de los zapatos Driver y los Loafers. Ambos imprescindibles para conseguir ese clásico estilo italiano, relajado y elegante. Aunque no son la mejor elección para acompañar un traje formal, son la opción ideal cuando buscas un look desenfadado y con mucho estilo. 2. Chinos. Los chinos son una pieza clave en el armario de los italianos, cuando se trata de lograr un look casual con un toque de elegancia. Un poco sueltos, pero ajustados en las áreas correctas y ligeramente cortos para dejar entrever un poco el tobillo. Estos pantalones son perfectos para un estilo relajado, pero refinado. Deben caer justo entre los tobillos y la parte superior de los zapatos. Y aunque los tonos claros, como el arena o el beige, son los más populares, no dudes en experimentar con otros colores según el conjunto que desees crear. 3. Trajes de lino. El lino es uno de los materiales más comunes para los trajes, pantalones y camisas de los italianos. Esto porque es un material fresco y fácil de usar. Aunque se vea bien, es indispensable que el traje te quede perfecto y esto puedes lograrlo llevándolo al sastre para hacer los ajustes necesarios. 4. Blazers. El saco no es exclusivo de los trajes. Los italianos lo combinan con todo tipo de atuendos, incluso con shorts, para lograr un estilo sofisticado y elegante. La clave está en el ajuste. El saco debe quedar perfecto, con las costuras de los hombros alineadas exactamente donde se unen los hombros y los brazos. Además, optan por sacos y nombreras. Lo que permite un ajuste más natural y cómodo, realzando la silueta sin añadir volumen innecesario. 5. Accesorios. Rara vez verás a un italiano con un traje monótono y simple. Hay tres accesorios esenciales que nunca faltan en un look completo. Un reloj imponente, un brazalete de cuero y un anillo llamativo. Estos detalles son los que elevan su estilo, añadiendo un toque de personalidad y sofisticación a cualquier atuendo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.